¡A ver, el salsamita nomás! ¡A ver, el salsamita! ¡A ver, el salsamita nomás! ¡A ver, el salsamita nomás! ¡A ver, el salsamita! ¡A ver, el salsamita nomás! ¡Acompañamos con las palmas! ¡Que suenen las palmas, señores! ¡Sia-cuna! ¡Fuerte los aplausos! ¡Muy buenas tardes, gente linda, gente amiga, muchos conocidos! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Se armó, se armó la fiesta, señores! ¡A ver, el salsamita nomás! ¡A ver, el salsamita nomás! ¡A ver, el salsamita nomás! ¡Vamos, querido Venecia! ¡A mí! ¡A la vuelta, querido Venecia! 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 Empialando Tradiciones Con la conducción de Facundo Robles Hace escuchar tu música ¡Qué bonito, señores! ¡A la vuelta! ¡Ese pañuelo al aire, mi vida! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vamos, que se escava! ¡Guardamos los pañuelos! ¡Guardamos los pañuelos! ¡Vamos! ¡Sigue la samba! ¡Para todos los bailarines! ¡Un hito más, querido! ¡Vamos! ¡Adentro! Zambita de la quebrada Zambita y rosa para bailar Trabalando los pañuelos Bajo los cielos de Maymaras ¡Aluh! Cuando me ausente del pago Alguna pena quiero olvidar La estomba de mi guitarra Zamba querida Te hay de cantar Zamba te llevaré Mi canto se alegrará Porque ha nacido entre cerros Bajo los cielos De Maymaras Porque ha nacido entre cerros Bajo los cielos De Maymaras De para abajo De para abajo Me vengo Montadita En mi caballo Para llevar la vidita Y al pago de Agro a Mayo 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 Difundí tu música Empialando Tradiciones Con la conducción de Facundo Robles Hacé escuchar tu música Y al pago de Agro a Mayo Y al pago de Agro a Mayo Y al pago de Agro a Mayo Difundí tu música Empialando Tradiciones Con la conducción de Facundo Robles Hacé escuchar tu música Seguimos bailando Los chamameses Y al pago de Agro a Mayo Y al pago de Agro a Mayo Con la conducción de Facundo Robles Y al pago de Agro a Mayo 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 La Fiesta La Fiesta Difundí tu música Empialando Tradiciones Con la conducción de Facundo Robles Hace escuchar tu música Arriba, arriba, arriba Arriba Y con esto nos vamos yendo, querido Que Dios los bendiga, señores Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Y como dice Te he prometido Que te he olvidado Cuanto has querido Mi amor Yo te supe dar Solo hay heridos Y así me dejás Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Me ayuda Llorarás Llorarás ¿Ustedes? No se escucha, señores ¿Cómo dice? Si yo sé ¿Qué es a mí? ¿A quién? No, no podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste Y el amor Conociste Y el amor Conociste Y el amor Muchísimas gracias Sube, sube, sube Nos vamos, nos vamos, nos vamos Chao, chao, chao ¿Cómo dice? Chao, 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 chao Fuerte los aplausos Yeah